Tua Tagobailoa ha derrotado consecutivamente a nueve entrenadores en jefe que han ganado por lo menos un Super Bowl y este domingo buscará la décima contra Show Payton y los Broncos. Tua, Miami, la ofensiva se basa en la eficiencia, la puntería y sobre todo en la velocidad de sus receptores. En Colorado están culpando a Russell Wilson de que no está haciendo el trabajo, pero ahí les va este dato. Es la ofensiva que más puntos se está anotando en promedio por marcha ofensiva. Esto indica que el problema es la defensiva. La semana pasada dejaron ir a una ventaja de 18 puntos y ahora la situación es más complicada porque van contra el mejor equipo. En Nueva York, los Jets han perdido 14 consecutivos contra Nueva Inglaterra. Nathaniel Hackett, el coordinador ofensivo, necesita hacer ajustes. El ataque fue armado, por supuesto, para Aaron Rodgers, pero con Sam Wilson en los controles necesita, insisto, en hacer ajustes. Más personal 12 y 3, es decir, corredor y dos alas cerradas o tres alas cerradas. Máxima protección es la clave y con eso puede tener más tiempo Sam Wilson de lanzar y también pueden correr y necesitan hacerlo con Breeze Hall y Dalvin Cook. En Washington, la situación es magnífica. Eric Viennemi dejó a los jefes de Kansas City y a Patrick Mahomes y muchos lo criticaron, entre ellos un servidor. Pero el gran trabajo que está haciendo con Sam Howell, un mariscal de campo inexperto, están invictos y ahora tienen un reto bien importante cuando reciben la capital a los Bills de Búfalo. Estos son encuentros importantes en la tercera semana de la NFL. ¡Suscríbete al canal!